Así se vive una noche dentro de una ambulancia atendiendo emergencias. Las bromas y las llamadas falsas es lo más desalentador. No hacen un buen uso de la línea, son bromas. Es una falsa alarma. Equipo periodístico de Testigo Directo registró como paramédicos atienden a una mujer víctima de pánico, un accidente por alicoramiento y un hombre que recibió una puñalada en el pecho. Que lo revise. Que no. Las Death Drops empiezan a hacer el furor en las paredes y postes de Bogotá con información de toda clase. ¿Conectaría su computadora a ellas? No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.